Hola amigos de Estudio 16.9, yo soy Belén Zambrano y esto es lunes de miércolesa. El día de hoy estoy aquí a las afueras del shopping porque no vamos a exponer infieles, vamos a hablar con los chicos acerca de una duda que yo tengo. Quiero saber qué harían las personas si se enteraran que hoy es el último día de su vida. Entonces vamos a ver qué nos contestaron. A ver amiga, ¿cómo estás? Cuéntame cuál es tu nombre. Muy buenas tardes, Kimberly Camacho. Kimberly Camacho, ¿cuántos años tiene? 22 años. 22, pero te ves jovencita, te pongo unos 15. Muchas gracias, igual ustedes están muy jóvenes. A ver amiga, cuéntame una cosa, ¿qué andas haciendo por aquí, por el shopping? Me voy a shopping porque... ¿Quieres saber con novio? No exactamente para algo así. ¿Qué vas a ver con el vacile? Mayerly. Brian. ¿Y ustedes son pareja? Sí. ¿Son novios? Sí. ¿Puedes decir un besito? Un besito. Dayanara Bautista. Rocío Zapata. Alexis Rosales. Pero no tengas miedo, amigo, no te voy a revisar el celular, no. Lidia Rodríguez. Son novios, ¿verdad? Sí. Ya, ¿cuánto tiempo llevan? Tres meses. Tres meses, recién. No les voy a revisar el celular, se los prometo. Paul. Dayana. Y Annelis. ¿Y ustedes qué son, primos, amigos? ¿Qué son? Somos compañeros de colegio y ella es mi novia. Sí. Ay, qué lir. ¡Qué apeladas! No, pero novia me envía. Ay, ya. Entonces, chicos, la amiga acá está soltera y está buscando novios, ¿no? Sí, de ley. ¿Cuánto tiempo llevan? A ver, cuéntame. Tres años. ¿Tres años? Chévere. Pero no se han puesto cachos nunca. Y de ley. Una vez. ¿Tú o él? Él. Él. ¿Por qué eres así amiga? Pero ya lo perdonaste. Sí, ya lo perdonaste. Chicos, les tengo una pregunta súper facilita. Yo quiero que ustedes me digan, ¿tú qué harías si te enteras que hoy es el último día de tu vida? ¿Qué harías? Pues nada. Todo. Bueno, sería como un impacto. Lo que yo haría primero es reunirme con mi familia y hacer unos buenos chistes y ver los mejores memes. El último día hay que vivirlos con alegría y emoción. Memes. Claro, sí. Ver Dumbo. Se estrenó. Se estrenó ayer. Eso hago yo. Viajar. Viajar. Sí. Si te mueres. No, ya me muero. No llegas, te olvides. ¿Y tú? A la iglesia. A la iglesia. A la iglesia. Bien, mi amiga. ¿O tal vez puedes conseguirte ese novio que tanto quieres? En iglesia, claro. Sí, de ley. ¿Yo qué haría? Disfrutaría con mi familia, con él. O sea, despedirme de todo y así. ¿Ya? ¿Y tú? Pues lo que haría yo. ¿Vieras a poner los chistes? No, o sea, disfrutar y pedir disculpas y perdón a todo lo que he hecho y pues disfrutar. Disfrutar, pasar con la familia. Con él. Y con él también. Oh, a ver, deseo un besito, un besito. Ay, qué lindo. ¿Y tú qué harías si te enteras que te vas a morir? Con mi familia. Ya. Los últimos momentos que me quedan. Yo comería chocolate todo el día. Sí, bien. ¿Ya? Y algo extremo, así como que digan yo quiero hacer esto el último día de mi vida, ¿qué harías? No sería algo extremo, pero sí sería un viaje largo, así disfrutar, un viaje a un país que nunca haya conocido, así. Pero si te mueres mañana no alcanzas a llegar al otro país, ¿verdad? No, porque... Mueres a mitad de cambio. Ay, tienen que avisarme temprano. Exacto. Ah, bueno, no soy tan loca como las grillas, como para irse a algún lugar, lo que, oh, la farra. Lo que sí haría es que me las haría de una cascada abajo y chao. Y ahí te mueres ya. Yo me muero de una vez. Chicos, ¿qué les parece si envían un saludo para Estudio 16 más? Un saludo para todos, compañeros, amigos que están ahí en Estudio 69. ¿Qué te parece si envías un saludo al chico con el que te vas a ver ahorita ahí adentro? Te quiero enviar muchos besitos, porque sé que te encantan mucho, los vas a ver y que tengas muchos éxitos, bendiciones, que Dios te bendiga y que siempre sigas cumpliendo tus sueños.